Me gusta salir. Ok, lo que pasa es que tú... Soy un poquito mujeriego, la verdad. Ajá, no, yo lo sé. Yo lo sé. Nunca estoy sola, pero es que a veces uno necesita una pareja como el cariñito, el de estos. Para los domingos. Para los días especiales, porque llega un San Valentín, llega el día de Navidad, todo el mundo se va y tú te quedas sola. Claro. ¿Tú sabes qué? O sea, por ejemplo, tú eres una mujer completa. Y también me consiguió un hombre completo. Y es difícil encontrar a alguien así. Están escasos. Exacto. Están, ok, esos tipos de hombres y mujeres así, que tienen business, que son personas buenas, que tienen un buen cuerpo, que se cuidan, que llevan una vida como nosotros, están bien escasos. ¿Qué acabas de decir? Para mí lo más importante. Sí. Tú eres buena persona. Yo soy perfectamente imperfecta, pero feliz. Y eres buena persona, eso es lo más difícil. Me encanta, sí. Mi papá también es, sí. No. ¿Qué te pasa? ¿Se tiene Maripili desconcentrado, bebé? Ah, mira. ¿Estás desconcentrado con la Maripili? ¿Estás desconcentrado? ¿O Maripili te está entreteniendo mucho antes de preguntar? ¿Sabes cuánto comí mente de Maripili? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy. Ajá. A punto. Te toca meter esto. Me hace un masaje que mañana, quiero un masaje. Quien gane. Ok, dale. Te da el masaje. Mañana el masaje, vamos. De verdad. Vale. El masaje, prepárate. Estoy preparando el pesito. Exacto. Que me hace falta un buen masaje de verdad. Vamos, vamos. Un momento. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, lo va a echar! ¡No! Te la acomodé para que ganara.